¡Gran mega evento tunantero por el primer aniversario de la Asociación de Arrieros Tunanteros del Bicentenario! ¡Echa paso! ¡Echa paso! ¡Cuidado con las siete puntas, paixado! Domingo 27 de noviembre, desde las 11 de la mañana, vamos a retumbar el Coliseo Internacional Puno, en el local más céntrico de Lima. ¡Amplia pista de baile para bailar toda la noche! ¡Lo mejor de la tuna andada llegan las orquestas del momento! ¡La Orquesta Nacional Dinastía Blancas! ¡Orquesta Folclórica Sociedad Hermanos Fabián! Orquesta Internacional Nueva Imagen del Perú ¡Felipe Guerrero! ¡Karen Sánchez! ¡Mar y Cielo del Perú! ¡Baila y goza con Ramac Huancayo Perú! ¡Estudiantina Internacional de Joséín Pariachi! Una flor, llegaste tú a mí ¡Ganán! ¡Hoy renuncio a tus besos! ¡Luz Marley! ¡Hemos los recuerdos! ¡Y un día! ¡Internacional! ¡Grupo Génesis! ¡De José Jurado Junior! ¡Muchos artistas más! ¡Participan más de 20 instituciones tunanteras! ¡Gran festival gastronómico para toda la familia! ¡Domingo 27 de noviembre desde las 11 de la mañana! ¡Vamos al Coliseo Internacional Puno! ¡Con tu entrada! ¡Reclama tu cerveza! ¡Oh! ¡No te lo pierdas!